Cómo volver sin ti Cómo volver sin ti a los arenales Vendrán las aguas siempre desiguales En esa busca que la piedra mella Vendrá temblando la Alameda aquella Y el viento largo sobre los canales Cómo volver sin ti a los arenales Pero tan huecas hallarán mis manos Tan abismado mi mirar silvestre Tanto silencio tras los secos vanos Solo memorias en el alma trunca Valle que guardas mi rumor agreste Es preferible no volver ya nunca Cómo volver sin ti a los arenales Cómo volver sin ti a los arenales Cómo volver sin ti a los arenales Pero tan huecas hallarán mis manos Tan abismado mi mirar silvestre Tanto silencio tras los secos vanos Cómo volver sin ti a los arenales Solo memorias en el alma trunca Es preferible no volver ya nunca Cómo volver sin ti a los arenales Cómo volver sin ti a los arenales